Muy buenas amantes de la seguridad alimentaria. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre un líquido blanquecino de origen animal y que muchas personas se están llevando a la boca actualmente. Este alimento es la leche cruda y desde el año pasado lleva causando muchos dolores de cabeza a todos los que amamos la seguridad alimentaria. ¿Por qué? Pues porque se está impulsando su consumo desde ciertos sectores que quieren impulsar la economía de los productores locales y no están parándose a pensar ni un solo momento por la salud de las personas. Y esto es debido a que consumir leche cruda supone un riesgo altísimo para la salud. Quédate conmigo en el vídeo de hoy y te cuento el por qué con pelos y señales. Bueno, mejor solo con señales. Dentro, intro. La leche cruda se define como aquel alimento obtenido a partir de la secreción de las glándulas mamarias de animales de abasto que no ha sido sometido a un tratamiento térmico de 40 grados ni de un tratamiento equivalente. Esta es la definición legal que encontramos actualmente en la normativa europea y la que nos permite diferenciar qué es leche cruda y qué no lo es. Como bien dice la definición, la leche cruda es un alimento que no ha sido sometido a un tratamiento térmico que garantice su inocuidad, lo cual desde el punto de vista de la seguridad alimentaria pues ya es para preocuparse. Considerando la naturaleza y las propiedades que tiene la leche, no parece muy buena idea consumir este alimento en su versión cruda, ya que es una fuente ideal de nutrientes para nuestros amigos patógenos y además es un alimento con una actividad de agua muy elevada, lo cual también permite que los patógenos estén ahí en su salsa. Desde hace muchos años llevamos tratando mediante el calor la leche para mejorar su vida útil, es decir, que dure más tiempo y destruir los posibles patógenos que ahí se encuentren. Por ello en el supermercado encontramos habitualmente diferentes variedades de leche que ha sido tratada térmicamente. Por ejemplo, la leche fresca que ha sido sometida a un tratamiento de pasteurización, es decir, a una temperatura aproximada de 90 grados durante unos 10 o 15 segundos. Esta leche es fácilmente reconocible porque se encuentra en refrigeración y no es recomendable almacenarla fuera del frigorífico ya que la pasteurización no destruye todas las esporas ni todos los patógenos, por lo que si no la mantenemos en... por lo que si no la mantenemos en frío corremos el riesgo de que este alimento se vuelva inseguro. Por otro lado encontramos el formato clásico de leche o al menos el que todos utilizamos habitualmente en casa. La leche que se encuentra en Tetrabric no necesita frío para su almacenamiento, solamente de nuevo guardarla en el frigorífico después de abierta. Este tipo de leche se consigue mediante un tratamiento llamado UHT, Ultra High Temperature, o mama. Este tratamiento es la variante de pasteurización más potente que existe y se realiza a una temperatura muy elevada de unos 150-200 grados durante poquísimos segundos. Con este tratamiento se consigue un nivel de seguridad alimentaria muy elevado modificando mínimamente las propiedades organolíticas del producto. Si realizáramos un tratamiento habitual de esterilización, como el que se hace en las conservas, obtendríamos un producto muy seguro pero con unas propiedades organolécticas bastante pobres, ya que las altas temperaturas sumadas a un periodo de tiempo muy largo da como resultado alimentos con una merma en el sabor y en el olor, sobre todo en algunos que pueden ser más sensibles al calor, como es el caso de la leche. Y pensarás, obviamente, si la leche cruda no es segura, ¿por qué narices la gente la sigue consumiendo? Eso me pregunto yo también. Pues como siempre, por culpa de la desinformación. Cada vez la población está más preocupada por su salud y por ello exige alimentos de una mayor calidad. Sin embargo, es un grave error creer que la leche cruda supone un avance en este aspecto, ya que realmente supone un retroceso abismal y una renuncia a toda la seguridad alimentaria que llevamos construyendo durante tantos años. Todos los beneficios saludables atribuidos al consumo de leche cruda, como que mejora el sistema inmunitario, que te cura las alergias, son absolutamente falsos. De hecho, gran parte del auge en el consumo de la leche cruda se debe a esta desinformación, a este pensamiento que ya hemos comentado en otras ocasiones, que se basa en pensar que todo lo natural es mucho mejor que lo artificial. Lo natural también te puede matar, solo hay que ver todas las toxinas y bacterias patógenas que encontramos de forma natural en los alimentos y que nos pueden provocar enfermedades si no lo tratamos adecuadamente con procedimientos como el calor, como en el caso de la leche cruda. Recordemos que no hay nada más natural que eso. ¿Qué es lo que ha provocado el impulso de la leche cruda? Este consumo ha cobrado especial importancia desde el año pasado, ya que en el año 2018 se aprobó en Cataluña un decreto que pretendía fomentar el consumo y potenciar la venta de la leche cruda directamente entre el productor y el consumidor final. Algo que desde 1990 estaba totalmente prohibido en Cataluña. Pese a lo que muchos creen, en el resto de España realmente nunca ha estado prohibido vender leche cruda, al menos no al 100%. Para poder comercializar directamente leche cruda, los proveedores debían darse de alta como envasadores. De esta forma se permitía la venta directa de leche cruda al consumidor final, por ejemplo, vía máquinas expendedoras. Sin embargo, con la publicación del decreto 163 de 2008 en Cataluña, la película ha cambiado totalmente. Porque ahora es legal que los consumidores se lleven leche a casa directamente en su propio envase. Esto, por supuesto, dispara todas las alarmas sanitarias, ya que el sistema de seguridad alimentaria que habitualmente rodea un alimento envasado se viene abajo. Ahora toda la seguridad sobre el alimento recae en el propio consumidor. Y en cómo consiga higienizar ese producto en casa. La venta directa de leche cruda permite al productor obtener unos beneficios mayores, ya que puede marcar el precio que él considere oportuno, sin tener que depender de distribuidores externos como los supermercados. De hecho, este es el argumento principal para apoyar y para fomentar el consumo de la leche cruda en Cataluña, ya que supondría una pequeña mejora para las condiciones de los productores. Esto, por supuesto, es polémico y muy matizable y también debatible, ya que hay muchas otras medidas que se pueden hacer para potenciar la economía local sin tener que poner en riesgo a las personas y a su salud. Y por si no tuviéramos suficiente con todo esto, el año pasado también se dijo que en el resto de España se iban a aprobar estas mismas medidas. Por eso todos nos llevamos las manos a la cabeza. Sin embargo, de esto todavía no sabemos nada. ¿Por qué se considera peligrosa la leche cruda? La leche cruda entraña un riesgo potencial para la salud, ya que no es un alimento que microbiológicamente sea inocuo. De hecho, existen muchos puntos clave de contaminación que son difíciles de pronosticar y también de controlar a pesar de seguir unas buenas prácticas de manipulación. Incluso dentro de la propia ubre, la leche podría estar contaminada a través de enfermedades como la mastitis. Por todo esto, antes de consumir la leche cruda, debemos higienizarla en casa. Para ello, hay que hervirla siguiendo unas pautas muy concretas. Además, para cumplir correctamente con todas las medidas sanitarias, en ningún caso se debería romper la cadena del frío desde la granja hasta nuestra casa. Y esto, obviamente, es muy complicado cuando hablamos de una venta directa entre productor y consumidor. A ver si te crees que el consumidor se va a llevar ahí a una nevera, como si fuera la playa para cargar con las botellas de leche. Después, cuando la leche cruda llega a casa, tenemos que hervirla hasta en tres ocasiones para garantizar que se haya llegado a la temperatura adecuada para destruir a los patógenos. De hecho, hay que hacerlo tres veces porque es muy complicado controlar la temperatura. Posteriormente, y de forma casi inmediata, debemos bajar esa temperatura entre 1 y 4 grados. Y ojo, debemos consumirla en un máximo de 48 horas. Te recuerdo que la temperatura de nuestros frigoríficos suele ir entre los 2 y 8 grados, por lo que imagínate el pastel que supone tener que llevar a cabo todos estos procesos de forma correcta. Tomar leche cruda segura en casa puede ser más complicado que reunir las 7 bolas de dragón. ¿Qué riesgo entraña para la salud el consumo de la leche cruda? En los peores casos, podrían producirse infecciones alimentarias como la brucelosis o la tuberculosis. Enfermedades que recuerdan a épocas pasadas y que de alguna forma estamos ahora resucitando a través del consumo de la leche cruda. Aunque decir verdad, es muy raro y muy complicado que aparezcan estas enfermedades, pero eso no hace que el problema sea menos grave. Entre los patógenos que pueden estar habitualmente presentes en la leche cruda, aquellos más asociados a infecciones por el consumo de leche cruda son Staphylococcus aureus, Salmonella, Iristeria, Campylobacter, Escherilla coli o Yersinia enterocolítica. Que pueden provocar desde una leve gastroenteritis hasta la propia muerte en grupos de población sensibles como los niños, los ancianos y las embarazadas. Por lo que el asunto no es ninguna broma. Argumentos de mierda. Pues claro, mi abuela se ha tomado siempre la leche directamente del agubre de la vaca y nunca le ha pasado nada. Claro, y a tu abuela tampoco la habrán atropellado cruzando la acera ni la habrán atracado la salida del bingo. Este argumento habitual de que antes se hacían las cosas de aquella manera y no pasaba absolutamente nada es directamente una tontería. O es que estabas tú allí para ver lo que pasaba. Recuerda que las intoxicaciones alimentarias no dejan de ser una cuestión de probabilidad. No quiere decir que por consumir leche cruda vayas a enfermar sí o sí, pero sí que tienes muchas papeletas para que te toque el gorro. Además, ¿de verdad vamos a ser tan ingenuos para pensar que la gente antes no enfermaba por estas cosas? Hace años no teníamos el sistema sanitario que tenemos hoy en día y la gente se moría muchas veces sin saber ni siquiera mente por qué era. El asunto es que ahora podemos identificar con mucha mayor exactitud cuando se produce una intoxicación alimentaria y eso antes no sucedía. Como hemos visto en este vídeo hay muchos argumentos lógicos para evitar el consumo de leche cruda. El primero de ellos y el más obvio es la facilidad que tenemos para encontrar en el supermercado leche tratada térmicamente y segura. Además, realmente no existe una diferencia abismal entre la calidad organoléptica y nutricional de la leche cruda y de la leche tratada térmicamente. En cualquier caso, todo esto debería pasar a un segundo plano cuando estamos hablando de seguridad alimentaria y de la salud de las personas. Recuerda que eso es lo más importante. Y nada más, muchas gracias por quedarte como siempre hasta el final del vídeo. Si te ha gustado el vídeo, te animo a que lo compartas con todos tus amigos, con tus familiares y por qué no, con gente aleatoria con la que te cruces por la calle para ayudarme a difundir la divulgación científica en el maravilloso mundo de la alimentación. Un saludo y nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao! Así que se me olvidaba, menuda cabeza la mía. Os dejo como siempre aquí debajo en la biografía algunos enlaces de interés por si deseáis ampliar información en esta temática. ¡Chao! Joder, macho. Ese macho de noche, tío. ¡Qué desastre! ¡Por Dios! ¿Qué tal, Georgie? ¿Qué barco más bonito? ¿Quieres que te lo devuelvan? ¡Chao! Gracias por ver el video.